Del 20 al 26 de agosto, el precio de un cilindro de 30 kilos era de 531 pesos en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Es decir, nuevamente subió el costo de este combustible y fue de 11 pesos. Esto de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía. Malas noticias para los vallartenses, ya que otra vez subió el precio del gas y este aumento ya suma cinco semanas consecutivas, dando un acumulado de 57 pesos. Como cada lunes, EPC, Noticias y Tribuna de la Bahía dan a conocer el precio que tendrá este combustible, por lo que, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el precio del kilogramo con IVA es de 17 pesos con 69 centavos y el litro con IVA es de 9 pesos con 55 centavos. Hace más de un mes, el precio del cilindro era de 477 pesos, el precio más bajo en dos años que comenzó a regularse este combustible. Es importante destacar que este mismo precio en Puerto Vallarta también lo tiene asignado tanto a Tenguillo, Mascota, Mixlan, Talpa de Allende y aunque no corresponde al estado de Jalisco, también Bahía de Banderas Nayarit. A comparación de Cabo Corrientes, Puerto Vallarta tiene el precio de este combustible más caro, por lo que esta semana será para aquel municipio de 526 pesos. Cada semana los precios cambian y los ciudadanos pueden corroborarlos en la parte trasera o delantera del camión repartidor del gas, ya que es obligatorio que lo exhiban y así saber cuánto pagarán. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.